Hola, muy buenas a todos, soy Magintrex y hoy os traigo un nuevo vídeo Y bueno, pues hoy os traigo un nuevo easter egg, un nuevo huevo de pascua de Gears of War 2 Que muchos de vosotros pues me lo estabais pidiendo Y bueno, aquí tenéis uno, es del modo campaña, del acto 1, capítulo 3 Y lo tenéis que hacer en el modo locura, si no, no va a salir Y bueno, nada más empezar, tenemos que cogernos la pistola Y cuando el tío se nos ponga a hablar, pulsamos back para que se calle Si no, no podemos apuntar Y si os fijáis, ahí apunté y disparé a un sombrero Aquí disparo a otro sombrero Y ahora vamos a disparar al tercer y último sombrero ¿De quién es el sombrero? Pues es el sombrero de nuestro amigo Dizzy El que está conduciendo la máquina esta, la perforadora esta Y cuando disparamos al último sombrero, fijaros lo que ocurre Nos lo ponemos todos, todos, todos nuestros compañeros de la CGO Y nosotros también No sé por qué, pero cuando apuntamos con el Marcus Pues si os fijáis, como por ejemplo ahora que está apuntando Parece que se nos quita el sombrero, se buguea Pero no, no sé En realidad si lo tenemos puesto Bueno, aparte de algunos compañeros nuestros de la CGO También lo tiene el Locus este al que estamos disparando ahora Que hay que matar para que la perforadora esa pues se caiga por el precipicio Si os fijáis ahora Pues va a salir por los aires el sombrerito este Ahí veis Y por último lo tiene el Corpser La araña esta gigante Que ahora vais a ver La verdad es que me gustó mucho el que tenga el sombrero del Corpser La verdad le mola muchísimo, le pega mucho Y bueno, nada, dejad en los comentarios a ver qué les ha parecido Dejen un like si les ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!